Música Representantes de varios partidos políticos costarricenses dieron su apoyo a Venezuela debido a la violación de los derechos humanos durante las marchas pacíficas realizadas en el país donde varios venezolanos resultaron fallecidos en medio de la represión Sergio Mena del partido Nueva Generación indicó que la gente debe salir a la calle y la gente tiene que salir a la calle y tiene que mostrar sus rostros tiene que mostrar su camisa blanca hoy como solidaridad manifiesta al pueblo venezolano y como representante de las nuevas generaciones en política en este país decimos sí a Venezuela, no a la Bolivariana y sí a la República de Venezuela en Latinoamérica Por su parte, Laura Fernández, representante del partido Alianza Demócrata Cristiana destacó que a los costarricenses no debe preocuparles lo que pasa en Venezuela sino que deben de ocuparse todo en pro, en defensa de la democracia Nuestro partido político ha sido de los primeros en alzar la voz en defensa del pueblo venezolano Cualquier partido político que crea en la democracia, que crea en la justicia, que crea y luche por cohesión social y por mejorar las condiciones de vida de sus habitantes debería de estar aquí hoy levantando la voz como un solo pueblo porque a los costarricenses no solo nos debe de preocupar lo que está sucediendo en Venezuela sino que nos debe de ocupar todos los días y eso es lo que la agrupación política que yo represento ha venido haciendo a lo largo de varios meses No puedo quedarme callada y estamos unidos al movimiento juvenil de Venezuela estamos unidos a los estudiantes en Caracas estamos unidos a todos los que están saliendo a la calle a defender la democracia, a defender la justicia social y para que vuelva el orden político democrático en Venezuela El gobierno de Costa Rica no se puede quedar al margen Tiene que levantar la voz fuerte, fuerte para reclamar el respeto a los derechos fundamentales en ese pueblo hermano Nosotros a lo largo de la historia hemos recibido mucho a Venezuela Muchísimo Y como pueblo agradecido debemos ser solidarios en estos momentos tan duros de la realidad venezolana Hoy, nuevamente, como representante del Partido Movimiento Libertario como representante popular de nuestro país le digo presente al pueblo venezolano y le pido al gobierno de Costa Rica que levante su voz fuerte en el concierto de las naciones para que, junto a la presión internacional podamos sumar nuestra fuerza a lo que ya los hermanos venezolanos están haciendo en las calles Queremos democracia para Venezuela Queremos que se respeten las libertades fundamentales Muchas gracias El presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica Antonio Álvarez de Santi indicó que su país tiene reconocimiento mundial por la defensa de los valores democráticos impulsando y reiterando su apoyo total a Venezuela y su situación actual Nosotros somos un país que no tiene ejército pero tiene una voz fuerte en el mundo una voz que le da una reputación importante por la defensa de los valores democráticos y es por eso que vemos con suma tristeza todo lo que fue el montaje de las acciones del presidente Maduro que hoy concluyen o avanzan con esta política represiva La diputada de la Asamblea Nacional, Dinora Figueroa por parte del Partido Primero Justicia en Venezuela hizo acto de presencia para fortalecer los lazos con el hermano país, Costa Rica Una historia compartida una historia de lucha como el que me intercedió tiene Costa Rica con Venezuela que nos acompañó en la lucha por la democracia en un momento histórico pero que definitivamente va a ser Costa Rica también el acompañante de lo que es la lucha libertaria por los deseos que tiene Venezuela de ser una Venezuela libre de ser una Venezuela democrática de ser una Venezuela que tenga igualdad y oportunidades para todos por igual Para finalizar el acto el presidente del Partido Liberación Nacional Jorge Patoni Sainz leyó una carta que será entregada al ministro costarricense de Relaciones Exteriores el licenciado Manuel González Sainz el cual profesa lo siguiente Representantes del amplio espectro de partidos políticos democráticos costarricenses aquí suscritos le dirigimos este comunicado en razón de ser usted el más alto funcionario de la diplomacia costarricense en su condición en su condición damos por sentado que está tan enterado como lo estamos nosotros o inclusive aún más respecto de los gravísimos hechos que acaecen en la hermana República de Venezuela para citar únicamente tres de los más graves primero el asesinato en sólo una semana de 20 ciudadanos desarmados por el simple hecho de protestar contra su gobierno lo que es un derecho humano elemental segundo el ataque al hospital materno infantil en el sector del Valle Ciudad Caracas que obligó al personal a evacuar incluso a los recibacidos tercero el miércoles 12 de abril en el marco de la Semana Santa y en el momento que oficiaba la Eucaristía las milicias escritas al régimen ingresaron a la Basílica de Santa Teresa en la ciudad de Caracas con la intención de agredir al cardenal Jorge Urosa Sabino quien oficiaba misa hecho que fue impedido por la gran cantidad de peligreses que estaban congregados en la iglesia citamos sólo esos tres hechos de múltiples situaciones dramáticas de represión indiscriminada que reflejan el crítico estado al que el actual régimen ha llevado los derechos humanos en Venezuela los partidos democráticos y consecuentes de Costa Rica contribuyen con la exigencia de la democracia para Venezuela acciones que son repudiadas por el gobierno de dicho país pero que no son una limitante para un pueblo que lucha día a día por su libertad gracias 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 gracias